Terremoto, Terremoto, Terremoto. Dale duro Terremoto, Terremoto, Terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tú a la sandunga en ese bumper te choca-chocas Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos piquetes, mucho flow, flow nos matamos Chiqui, cheeki, chequi, chequi, chequi Gracias por ver el video.